Los hechos se presentaron la mañana del sábado 13 de julio en Uvita de Osa. Por razones que se investigan, una mujer perdió el control del carro y se salió de la vía en el puente sobre el río Morete. Este accidente dejó el saldo lamentable de una mujer fallecida, que fue identificada como Nurian Moreno de 49 años, y otra persona herida, que fue trasladada al hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés de Osa. Cruz Roja, bomberos y fuerza pública atendieron la escena. En horas de la mañana se recibe una alerta mediante el sistema de emergencias 911. En él se reporta el vuelco de un vehículo, esto en Uvita de Osa, propiamente en el puente sobre el río Morete. Al lugar se desplaza unidad de la Cruz Roja Costarricense básica y unidad de rescate de la Cruz Roja Costarricense. En el sitio se valoran dos pacientes, una con ausencia de signos vitales y la otra es trasladada en condición crítica al hospital Tomás Casas. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes para determinar lo que sucedió en este accidente.